Nos reportan ligera llovizne en algunos sectores del área metropolitana de Monterrey. Y bueno, estas nos llegan un día antes de la entrada de la canícula, que por cierto, inicia mañana viernes. Son los 40 días más calientes del año. Por ejemplo, en algunos sectores donde se apreció la lluvia, la lluvia es en la avenida Aron Sainz, aquí en Monterrey. Ahí se presentaron serias inundaciones. Las lluvias se presentaron en mayor grado allá en la zona de Santa Catarina, prácticamente toda la tarde en San Pedro también, y aquí en el centro de Monterrey, entre otros lugares. A esto se tuvieron que enfrentar los automovilistas. Entre tanto, el Arroyo del Topo Chico, que estamos viendo, también presentó una fuerte creciente acompañada de mucha, mucha basura y algunos lugares prácticamente inundados, calles y avenidas. Algún problema para los conductores, que a esa hora, pues bueno, se trasladaban de algún lugar a otro en el área metropolitana. En este momento prevalece una llovizna todavía ligera en algunos sectores. Miren los encharcamientos ahí en Aron Sainz. Ahí rescataron a este automovilista que quedó atrapado. Miren cuánta gente se acercó para poderlos ayudar. Afortunadamente no pasó a mayores. Eso sí, los agentes de tránsito también tuvieron mucha actividad a lo largo del día de hoy.